El máximo dirigente de los maestros urbanos, Saúl Azcárraga, la madrugada de este sábado fue dado de baja después de haber permanecido varios días tapeado y en huelga de hambre seca en la Federación de los Maestros Urbanos. En las siguientes imágenes le mostramos el momento en que fue retirado en Camilla y posteriormente subió a una ambulancia para ser trasladado hasta un centro médico. Recordemos que ellos exigen ítems y mayor presupuesto para el sector de educación. Actualmente hay otro grupo en huelga de hambre y otros maestros más que se encuentran tapeados, quienes exigen dialogar con el gobierno. ¡Vamos compañeros! ¡Vamos compañeros! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres!